Los peinados son, sin duda, una de las características más llamativas de la animación japonesa, pero ¿sabías que el color del cabello de los personajes indican su personalidad? Los colores de los cabellos de los personajes de anime tratan de simbolizar un aspecto importante sobre su personalidad y un rol en la historia. No es simplemente estética. Cuando muchos personajes dentro de una historia tienen cabellos coloridos y un personaje tiene el cabello negro, sugiere que este es ordinario, insignificante o tradicional. Los que presentan el cabello de color azul aluden a la inteligencia, la tranquilidad, el poder y la confianza. En cambio, si el color es blanco, además de un personaje anciano, puede ser misterioso o con habilidades especiales. Otros colores, como el morado, nos indican que el personaje es noble, culto, delicado y desapegado. O, si es verde, suelen ser personajes movidos por la naturaleza, celosos o seductores.